Música Eso no lo estoy haciendo yo, miren Música Música Esta vendría a ser la cuarta descarga y bueno, al menos está mucho mejor Música No mucho, pero ahí está, debe de ir Música 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 Esto lo que va a hacer es garantizar y alargar la vida útil de las hélices, ya que cada vez que usted la haga, al encender, que tiren, esto aquí se va a ir aflojando y vamos a ir acortando la vida útil de las mismas. Sí, entonces aclarado esto, despleguemos las hélices. Muy bien, si pueden notar, se consiguió el protector del gimbal, pero para mí es una tarea a media. ¿Por qué? Porque si bien protege, digamos que de un contacto físico la cámara en el bolso, si no ha conseguido una maleta y lo carga en el carro o algo por el estilo, protege frente a un movimiento brusco. Miren lo que pasa. Es decir, la cámara adentro de este protector se sigue moviendo, lo cual puede generar un problema con el tiempo. Entonces este protector hace la tarea a media, porque la verdad lo que debería hacer es inmovilizar la cámara adentro y obviamente que proteger por fuera y en este caso pues solamente lo que hace es proteger por fuera. Vamos a retirarlo. Aquí está. El detalle del calentamiento que muchos mencionan, la verdad es que al interactuar varios días con él, sí es verdad que este disipador o placa de aluminio, que lo que quiere es mantener frío el equipo, llega a unos momentos que se puede calentar. Pero ¿por qué y en qué condiciones? Esto es la verdad que pasa cuando usted enciende el equipo y lo deja allí un par de minutos y no despega. Justamente cuando usted hace esa práctica es que va a ver que esta plaqueta se calienta demasiado. Si usted enciende el equipo, verifica lo normal, hace su configuración de la aplicación y inicia el vuelo, la verdad es que no hay ningún sobrecalentamiento con esta plaqueta. Entonces en esa pequeña práctica muchas personas pueden tener problemas porque ese sobrecalentamiento a largo o mediado plazo podría generar un problema en el equipo. Entonces la recomendación sería no acostumbre a encender el equipo y dejarlo allí sin despegar muchos tiempos o varios minutos. ¿Sí? Muy bien, aclara eso, entonces vamos a arrancar el encendido del equipo, aclarando de que este botón, queridos amigos, es importante porque aquí de manera física, cuando lo pasamos a esta posición, activamos el RTH del equipo que es para que vuelva. Y de este físico, al presionarlo una sola vez, hacemos un despegue automático. Entonces vamos a proceder a encender. Empiezo a grabar la pantalla. Abro la aplicación que es la FitMe. Bueno, después digo el nombre yo, no me acuerdo. Cuando usted enciende el equipo, no está conectado a internet o datos, el mapa no le va a cargar. ¿Sí? Aquí me cargo porque tengo datos. Eso para que lo tenga presente. Ahora, si queremos una buena estabilidad del equipo, al despegar sí o sí debemos de esperar que se conecte, la verdad, mínimo de 13 a 15 satélites. De lo contrario, va a haber inestabilidad. Entonces voy a esperar que se conecte a los 15 satélites y lo voy a sacar incluso allí para que lo haga mucho más rápido. Les voy a hacer una descripción rápida sobre la interfaz de la telemetría de vuelo o de la aplicación. Y es en esta parte, en este ícono nos va a marcar la altura a la cual vamos a estar volando. En este otro, la distancia. En este, la velocidad de los movimientos, ya sea para avanzar o darle altura. Aquí donde dice Ready to Go, ya que se conectó a 14 satélites, si lo tocamos nos da un estado o un informe sobre cómo se encuentra la aeronave, que en este caso se encuentra en perfecto estado. Luego nos vamos a encontrar con un ícono que nos habla sobre el número de satélites al cual está conectado. El ícono de la señal de la imagen, de la potencia de transmisión, el ícono de la potencia de transmisión del radiocontrol, el ícono de la batería, marcándonos el voltaje y el porcentaje de batería que estaría en 93% en estos momentos. Por acá nos vamos a encontrar con el mapa, que si lo tocamos hay que dejar claro que este mapa no carga si usted no está conectado a internet, ¿sí? Para que lo tenga presente, ya se marcó el RTH, que quiere decir que si sufre una desconexión el equipo se va a volver a este punto, por eso aparece la casita. Vuelvo y toco la pantalla, acá nos encontramos ya con información general de, digamos que multimedia, espacio de la memoria insertada. Por aquí la resolución a la cual vamos a grabar, ya que está en modo video, si la quiero pasar a fotografía voy a tocar aquí y ya pasa a este ícono. Aquí el formato y bueno, la cantidad de espacio que tenemos. Este ícono que está aquí, como la cabeza de un robot, es donde vamos a encontrar los modos de vuelo, que si bien vamos a tratar en este vuelo de probar solamente uno, que sería el seguimiento. Aquí vamos a entrar a lo que es la galería o las fotografías. Acá vamos a encontrarnos con las configuraciones necesarias, ya sea de la foto o cuando esté en el formato de video como tal, ¿sí? Entonces aquí el tipo de fotografías que tiene, tiene panorámica también, mírenlo acá. Pero bueno, eso ya lo vamos a mirar en otra oportunidad. Entonces ya aclarado esto y ya que tenemos el número de satélites necesario, vamos a proceder a iniciar el vuelo. Si despego de manera automática, recuerden que el dron se va a ubicar a 4 metros de altura. Pero lo voy a hacer en este caso manual. Muy bien, ahí ustedes vayan observando qué tal la estabilidad del mismo. También fíjense en la fluidez de la imagen. Después de unos segundos de verificación de estabilidad y funcionamiento del equipo, vamos a proceder a pasarlo al otro lado del río Atrato. Y vamos a hacer un par de tomas, tanto de fotografías y videos, para que ustedes vayan jugando por sí mismos la calidad de video e imagen del equipo. Muy bien, está bien. Vamos a darle altura. Aquí, antes de ir para que ustedes miren un poco la calidad de la imagen. Vamos a enfocarnos nosotros. Bueno, eso que están mirando allí me sucedió un par de ocasiones. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en el vuelo. ¿Sí? Muy bien, por ejemplo, en esta posición vamos a tomar nuestra primera fotografía. Vamos a hacerlo tomando un poco el cielo, el río y eso vamos a darle aquí. A ver. Primera foto. Vamos a hacerla ahora hacia acá. Aquí. Muy bien. Ahí está. Y ya que el sol lo tenemos de frente, para que tenga un mejor tema de colorido y eliso del siguiente video para que miren o se haga una idea de la calidad. Y ya en esta posición vamos a hacerlo a video. En este caso la resolución va a ser 1080 a 60 frames por segundo. Y empezamos a moverlo. A ver. Muy bien, en este movimiento quiero que vamos a pasar a la vista del mapa y miren cómo se va moviendo el icono de la aeronave. Pero no tiene ninguna representación gráfica de dónde empezó los movimientos. Es un detalle interesante. Sino que yo estoy aquí en este punto y el dron está en esta posición. Y miren cuando yo me muevo cómo va marcando la posición del movimiento. Estamos casi a la mitad del río a trato en este movimiento de perfil o lateral. Ok. Si notan, la verdad es que se nota como una tonalidad azul. Y en estos momentos tenemos un buen sol. Y la verdad es que la imagen no es tan azulada como se nota al menos aquí en la pantalla o la aplicación de vuelo. Toca ahora que bajemos el video, mirar cómo lo maneja. Porque la verdad es que ese azul no está en el escenario en el cual estamos volando en estos momentos. Pero no es la primera vez. Ya había hecho otro vuelo y me daba la misma impresión. Aquí vamos a tratar de hacer esta toma por aquí. Como si fuera una especie de desrevelado. Vamos a tratar de cogerlo con este bote. Ah, se detuvo pero bueno. Muy bien. Faremos aquí este video. Vamos. Hacer otra fotografía. Una fotografía en contraluz para que ustedes mismos observen aquí al menos con estos dos botes. La fotografía en contraluz para que ustedes mismos observen aquí al menos con estos dos botes. La fotografía en contraluz para que ustedes mismos observen aquí al menos con estos dos botes. uy ese pajarito si viera el pajarito bueno vamos a tratar de hacer aquí una revelada ok ay los pajitos se ven allá espectacular esa toma muy pintoresca todo un éxito volar aquí la batería la verdad que me parece que es muy buena miren todo lo que hemos hecho y estamos sobre el 64% de batería ahora hagamos algo interesante voy a llevarlo hasta esta esquina por el lado de acá lo activo moviendo este botón a la casita como les dije y miren ahí ya viene qué tal está corrigiendo ajá acaba de corregir guau brutal muy 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 bueno el sistema de precisión la verdad que parece que fuera a aterrizar allá atrás y ustedes pudieron ir observando cómo fue corrigiendo la posición y prácticamente aterrizó vean en el centro así que ese sistema de precisión está bastante bueno de Elfini muy bien queridos amigos en esencia le acabo de hacer una síntesis un resumen de 12 días de pruebas o vuelo al Finmi y hemos visto cómo la verdad que es de admirar que el personal o el de soporte técnico de Finmi en estos 12 días haya lanzado 3 figure hasta resolver lo que yo le había llamado en jerga colombiana para que vaya aprendiendo el beriberi que no era más que esa tembladera o ese movimiento extraño que nos hacía el drone cada vez que lo volamos después de unos minutos ya ha quedado totalmente resuelto y sabes que lo confirma que desde el preciso momento que yo noté esto yo siempre dije aquí hay un defecto de fábrica después de verificar físicamente lo necesario y yo no calibre después de la primera actualización que empezó a resolverlo no quise calibrarlo más ¿por qué? porque ya tenía la seguridad que esto era algo que tenían que resolver ellos y a la misma vez sirve para todos los usuarios del Finmic por ejemplo Claudio Claudio me escribió por Instagram que estaba designado que ojalá se solucionara pues sí queridos amigos se ha solucionado y en esencia el problema estaría en un factor que en el balanceo del drone o el pit es decir que con esta última actualización dieron en el clavo con los valores necesarios para que el drone vuele de manera estabilizada y transmita esa confianza porque se nota la evolución de los primeros vuelos a este último vuelo con el nuevo Figuar así que lo primero que usted debería hacer si ya pidió este equipo es cuando le llegue instalar la última versión de Figuar como tal no obstante una muy buena conclusión para todos nosotros no importa la marca no importa el estilo de drone es que cuando nos llegue un drone nuevo tratemos en un ambiente controlado a baja altura probar todas las funciones y características del equipo porque solamente así es que podemos identificar que el equipo está 100% funcional o en su efecto tiene un defecto valga la redundancia de fábrica como tal no obstante yo saqué un par de conclusiones probé los modos de vuelo pero la verdad se me iría mucho más largo este video quise hacer una muy buena síntesis con un buen detalle para los que están interesados y terminamos con estos detalles el tiempo de la batería me parece genial siento uno que está volando una especie de Mavic Air 2 como tal la estabilización brutal si con el Veri Veri se nota estable ahora que está volando bien ya se imaginarán el figure en general incluyendo los modos de vuelo le falta madurar un poco si eso es algo que van a ver en los siguientes videos y aquí respondo algo muy puntual es mejor que el Mini o está a la altura del Mavic Pro bueno para empezar no está a la altura del Mavic Pro el Mavic Pro tiene sensores es un drone más robusto que da esa funcionalidad incluso en sus modos de vuelo yo ya que probé los modos de vuelo para mí me quedan debiendo y bastante especialmente en el apartado de seguimiento que puede hacer que una persona que esté indecisa entre el Mavic Mini y este drone se incline por él donde sí o sí va a matar al Mini en lo que al ser más grande tener unos motores más potentes su resistencia de viento es mucho mejor que el Mini para las personas que viven en la costa donde hay viento fuerte es que el Mini no les va a funcionar pues por precio y eso la verdad que viene siendo una mejor opción solo en este apartado sus sensores en la parte de abajo aunque funciona muy bien en lo que tiene que ver el aterrizaje de precisión que no me falló ni una vez de todos los vuelos que le alcancé a hacer veo que no son muy funcionales en caso tal que por ejemplo tengas una desconexión y el drone te aterrice y hayan obstáculos no sé qué pueda pasar porque es que no reaccionan como cuando detecta en todo momento algo en la parte de abajo entonces por allí también queda como a deber como tal la imagen de transmisión si bien es aceptable hay momentos que hay una latencia y lo que pensé en su momento por ejemplo cuando estoy grabando y empiezo a hacer ese giro que se ve como muy azulejo si muy alto los contrastes del azul obviamente estamos grabando en automático para empezar ya después manual puede dar más pero pensé que ese cambio que se nota abruptamente en la aplicación cuando yo lo estoy observando no se iban a notar en el video pero si tal cual como se ve allí también se puede percibir en lo que es el apartado de imagen o video lo que quiere decir que en el aspecto o calidad de video para mí queda dividiendo creo que puede mejorar con el feedback pero no me llenó la calidad de imagen por otro lado si me parece mucho mejor incluso gracias a los que respondieron la encuesta sobre que fotografía era la del Fit Me y el Mini aquí les respondo esta era la del Fit Me así que ya puede hacerse una idea de la calidad de fotografías que nos puede dar este drone el apartado de la batería y el control hay dos detalles con esto uno y es que no viene un cable o un adaptador para cargar el control le toca a usted cargarlo como cualquiera de los cargadores o adaptadores que tenga en su casa preferiblemente trate de utilizar uno de sus drones si lo tiene y siempre sea el mismo porque si utiliza diferentes adaptadores al final va a dañar la batería y esto es un apartado importante cual de los dos es más estable el Mini porque debo hacer unos versus pero en estabilidad interior el Mini se lo come eso es una realidad ya por fuera cuando está conectado un buen número de satélites ha mejorado demasiado la estabilidad del Fit Me si bien y ya para terminar este video aprovecho y saludo a nuestros amigos de drones internacionales calidad de grupo mire allí soy de detalles y sus políticas respeto eso es muy importante a la hora de dirigir a estos grupos no tengo espacio y tiempo ya estar respondiendo mirando los whatsapp pero no obstante interactué con su líder yo ni otros la verdad que mucho respeto y para mí eso tiene mucho valor así que un saludo muy especial para drones internacionales sigan así y bueno nosotros tratamos de seguir aportando de la mejor manera espero que esto haya resolvido una gran duda sobre el Fit Me y ustedes mismos ya pueden sacar sus conclusiones de que nos puede dar o ofrecer este drone les quedo viendo prueba de distancia porque ahora si la puedo hacer ya me transmite esa confianza el apartado de un Versus directo contra el Mini entre varios aspectos incluido cámara y calidad de video porque creo que allí si podrían sacar una síntesis de acuerdo recuerda sus necesidades presupuesto y condiciones cual de los dos drones le puede servir recuerde el que no vive para servir nos sirve para vivir nos vemos en la próxima y nosotros no paramos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima